Siempre es increíble visitar el precioso circuito de Imola y parecía que la carrera de hoy iba a ser igual de alocada que la del año pasado, especialmente con la aparición estelar de la lluvia. Pero desafortunadamente no ha sido sin duda la carrera tan loca que esperábamos. Han pasado cosas interesantes, pero desde las paradas en boxes no ha sido gran cosa. Así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de la Emilia-Romaña. Desafortunadamente el listado de abandonos del día de hoy lo protagonizan los dos pilotos españoles. El primero en caer fue Carlos Sainz, que tras completar una buena remontada en la carrera sprint del sábado, sufrió el impacto de Daniel Ricciardo hoy en la salida y en una curva el madrileño ya se quedó fuera de combate. Más mala suerte, imposible. Y pocas vueltas después terminó retirándose Fernando Alonso. El asturiano salía en novena posición y en la salida impactó contra Mick Schumacher, que terminó trompeando tras darle al lateral del coche del alpín. Alonso se quedó en pista con ese pontón tocado y mientras luchaba con Lewis Hamilton en recta principal, ese pontón terminó desprendiéndose. Así que tuvo que meterse en boxes y abandonar por esos daños en el monoplaza. En última posición encontramos a Daniel Ricciardo. El piloto australiano chocó con Carlos Sainz, como he dicho antes, en la salida y con esos daños y la salida de pista terminó cayendo a la última posición. Y como no perdía nada, fue el primero en jugársela con la estrategia y fue el primero que metió neumáticos de seco. Pero poco después volvió a parar en boxes para meter el neumático duro y eso ya fue lo que le condenó. Fue lo que le salió fatal al equipo porque no ganó nada de tiempo y se quedó ya atrapado en último lugar. Décimoséptima posición para Mick Schumacher. El piloto alemán partía desde una muy buena décima posición, pero en la salida tuvo ese toque con Fernando Alonso que le llevó a la grava trompeando y le catapultó a los últimos puestos desde el principio. Además después cometió un error, trompeando también cuando iba ante penúltimo y eso ya fue el culmen. Eso le hizo perder aún más tiempo y además tuvo que parar dos veces en boxes, que eso ya fue lo que le hundió del todo la carrera. Nicolas Latifi en esta ocasión no fue el último clasificado, de hecho no quedó lejos del de delante. El canadín se estuvo pegadito a Alex Albon en las primeras vueltas de carrera y la verdad es que con el neumático intermedio Latifi no iba tan mal, pero luego con la pista secándose empezó a caer en picado. Al final no quedó muy lejos de los de delante porque estos perdían mucho tiempo batallando en ese trenecito, pero Albon le ha terminado sacando cinco posiciones. Por delante decimoquinto tenemos a Wan Yuzu, que estuvo obligado a salir desde el pitlane tras haber chocado ayer en la carrera al sprint con Pierre Gasly. Hoy ha dado algo de batalla y ha ganado algunas posiciones, pero poca cosa. Y es una pena porque el viernes demostró muy buen ritmo, así en condiciones mixtas con lluvia en la clasificación. Iba muy rápido, pero por culpa de las banderas rojas de la clasificación se quedó atascado en la Q2. Y después ya el lío que tuvo en la carrera al sprint pues le fastidió por completo la carrera de hoy. Decimocuarta posición para Esteban Ocon. El piloto francés no ha tenido un fin de carrera tan desafortunado como el de su compañero, pero ahí estará. Originalmente terminó un décimo, pero le metieron una sanción de cinco segundos porque el equipo cometió el unsafe release. Le sacó muy mal de su parada en boxes cuando salía Lewis Hamilton y al final con ello cayó al decimocuarto lugar. En la cual y del viernes tuvo problemas con el coche que le impidieron pasar a la Q2, no pudo ni dar el último intento. En la sprint pudo remontar algunas posiciones y hoy ganó cuatro puestos en las primeras vueltas. Pero en la parada en boxes pasó eso que he mencionado antes, no tenía ritmo después para cazar al décimo clasificado y con la sanción pues fue para abajo. Por delante terminó Lewis Hamilton en décimotercera posición que ha experimentado un fin de semana muy pero que muy frustrante. El británico ha estado todo el gran premio por detrás de su compañero Joe Russell en la quali del viernes, en la sprint del sábado y en la carrera del domingo. Saliendo desde la decimocuarta posición ganó las posiciones de los abandonos de los dos españoles y la de Mick Schumacher pero perdió otras tres con Esteban Ocon, con Alex Albon y con Pierre Gasly. Y tras su única parada en boxes estuvo toda la carrera intentando adelantar al francés pero como este tenía DRS le fue imposible. Terminó doblado además por Max Verstappen, algo inimaginable el año pasado y con Toto Wolff disculpándose personalmente al final de la carrera. Menudo fin de semana. Duodécima posición para Pierre Gasly que estuvo media carrera reteniendo a un heptacampeón del mundo en Imola por primera vez desde 2005. Gasly la verdad es que tampoco está para celebraciones pese a esto porque salía por detrás de Yuki Sunoda por chocar con Zu en la carrera al sprint. Y hoy no ha podido adelantar en ningún momento a un Alex Albon que no tenía siquiera el DRS para defenderse en ninguna vuelta. Así que no ha estado tampoco muy fino. Con las sanciones de Manokon se quedó a las puertas de los puntos Alex Albon. Décimo en Australia y un décimo aquí, oye, ni tan mal. El piloto de Williams ha sufrido además durante todo el finde porque el viernes recordaréis que estalló el disco de freno en clasificación y no pudo rodar y hoy saliendo décimo octavo ha ganado siete posiciones. Para una vuelta antes que el resto cuando pusieron los neumáticos de seco, algo que terminó siendo clave para adelantar a más pilotos por tener los neumáticos una vuelta antes en temperatura, que era clave con la pista cambiante, y ha estado reteniendo, como digo, a Pierre Gasly todo el tiempo sin la ayuda del DRS. Así que genial. En décimo lugar y en los puntos por primera vez en esta temporada tenemos a los dos Aston Martin. Ese primer puntito en décima posición fue para Lance Stroll, que siempre me sorprende porque en seco nunca destaca, pero en condiciones de lluvia, cuidadino. Salía décimo quinto y en cinco vueltas con las condiciones delicadas se puso a décimo y de ahí no le ha bajado nadie en toda la carrera. En las primeras vueltas le estaba atacando Lewis Hamilton, pero se defendió muy bien y consiguió mantenerle detrás, y al final con las gomas de seco empezó formando un trenecito, pero terminó separándose un poco de este manocón y compañía. Novena plaza para Kevin Magnussen, que soñaba con la gloria este fin de semana, pero al final se conforma con esos dos puntitos. Y digo lo de soñar con la gloria, porque el viernes, con la pista cambiante, logró clasificar en cuarta posición. En la sprint se vio un poquito la realidad de en seco, ya que ese Haas no tiraba tanto este fin de semana, y cayó al octavo lugar. Y hoy tras aguantar bastante bien con esos intermedios, en seco empezó a caer bastante y perdió una plaza más. Pero bueno, dos puntitos más para el equipo Haas, que en Australia venían de decepcionar bastante y hoy puntúan por tercera vez en esta temporada. Octava plaza para Sebastian Vettel, doble resultado en puntos para el equipo Aston Martin, que tiene la verdad mucho mérito. Vettel con condiciones mixtas en la clasificación del viernes, logró meterse incluso en la Q3, noveno. Ya en seco, las flaquezas de este coche se evidenciaron y perdió posiciones en la carrera al sprint. Y hoy el alemán logró abrirse paso con condiciones de intermedios, y en seco se mantuvo como podía en esa zona de puntos, además pasando a Kevin Magnussen tras la parada en boxes. Por fin buenos resultados para Aston Martin, gran fin de semana para Sebastian Vettel, y finalmente tras cuatro grandes premios, todos los equipos de la parrilla ya han logrado puntuar en esta temporada. Séptimo lugar para Yuki Tsunoda, que la verdad es que ha tenido un muy buen fin de semana y este ha sido el broche de oro. En Qualy Alpha Tauri la verdad es que fue fatal, pero al menos el japonés clasificó por delante de su compañero Pierre Gasly. En la carrera al sprint se mantuvo alejado de líos, ganó posiciones y quedó duodécimo, y hoy en las primeras vueltas ganó tres puestos con los abandonos entre ellos, y después con los neumáticos de seco mantuvo la verdad un muy buen ritmo y escaló hasta el séptimo lugar. Gran resultado para un Yuki Tsunoda, que la verdad es que debe estar bastante contento porque ahora mismo tiene más puntos que Pierre Gasly en el campeonato de pilotos. Sexta posición para Charles Lettler, que hasta ahora habíamos visto una temporada impoluta por su parte, pero hoy hemos visto el primer error del monegasco. Tras quedar segundo el viernes, Lettler se hizo con el liderato de la carrera sprint del sábado en la salida, pero perdió la posición de nuevo en Teverstappen en las últimas vueltas. Hoy por tanto salía segundo, y su salida fue bastante peor porque le adelantó Checo Pérez e incluso Lando Norris, y tras quitarse de encima al piloto británico, Lettler empezó a presionar al mexicano. Durante unas pocas vueltas se acercó y se puso a menos de un segundo, pero Pérez cuando quiso apretar consiguió alejarse de Lettler sin problema alguno. Por tanto Lettler se quedó sin opciones incluso cambiando al neumático medio, así que decidió hacer una segunda parada en boxes y montar el blando y atacar hasta el final. Y durante unas vueltas sí que es cierto que se pegó de nuevo al mexicano, pero subiéndose por las paredes para quitárselo de encima como sea, cometió un error al comerse demasiado los pianos de la variante alta y perdió el control del monoplaza. Impactó ligeramente contra el muro y pudo salir de esa zona sin grandes daños, pero tuvo que parar en boxes para cambiar por si acaso el alerón delantero, perdiendo mucho tiempo por el camino. Qué varapalo para Ferrari en uno de sus grandes premios de casa. Quinta posición para Valtteri Bottas, que también ha tenido un fin de semana muy bueno, anotando su mejor resultado de la temporada. En la clasificación del viernes terminó octavo, en la sprint ganó una plaza y clasificó séptimo para hoy, y hoy con el abandono de Sainz y el error del etlerc, escaló a la quinta plaza incluso plantando cara a Joe Russell en las últimas vueltas de la carrera. Al final no le pudo adelantar también porque Bottas ya sabéis que se pone un poco nervioso a la hora de adelantar, pero bueno, ahí ha quedado el tío, muy buena actuación por su parte. Por delante, como digo, terminó su sucesor en el equipo Mercedes, George Russell. El británico la verdad es que hoy se ha lucido, porque en un gran premio donde Mercedes se quedó con ambos coches fuera de la Q3 en la clasificación del viernes, el británico ha tirado del carro. En la sprint no pudo ganar ninguna posición, pero hoy desde la salida fue a por todas, ganando cinco posiciones aprovechando el lío con Sainz y Ricardo en la salida, y colocándose en sexto lugar. Poco después, se quitó a Kevin Magnussen de encima, y con el error más tarde de Charles Leclerc, escaló al cuarto lugar. El Mercedes no tuvo ritmo al final para intentar cazar el podio y ser el mejor del resto, y casi le adelanta a Valtteri Bottas, pero oye, teniendo en cuenta que le ha sacado nueve puestos a su compañero, no queda otra que aplaudirle. Pero sí, el mejor del resto fue otro, y en esta ocasión se trata de Lando Norris, que afortunadamente, tras un arranque de temporada terrible para el equipo McLaren, termina en el podio en Imola, al igual que hizo el año pasado. Norris clasificó tercero el viernes tras causar una bandera roja al final, uno de tantos que la liaron con las banderas rojas, y en la sprint el sábado, perdió dos posiciones, pues porque ese McLaren con un Ferrari con un Red Bull detrás con neumáticos de seco, pues evidentemente no tiene nada que hacer. Pero bueno, ahí se quedó, en quinta posición, a ver si pescaba algo, y efectivamente, así ha sido en el día de hoy. Sainz fuera, Leclerc trompea, y Norris se coloca en tercera posición. Empujó lo suficiente para alejar a Joe Russell, yendo bastante sobrado frente a su compatriota, y al final buenas noticias para un Norris que con Ricardo fuera de combate, conquista el podio por primera vez este año. Y por delante, invasión en el territorio Ferrari, porque el doblete se lo ha llevado el equipo Red Bull. En segunda posición encontramos a Checo Pérez, que ha completado un fin de semana soberbio. En la clasificación del viernes, tuvo mucha mala suerte, porque cada vez que intentaba dar una vuelta, salía la bandera roja. Así que se quedó en séptima posición, a pesar de tener mucho más ritmo. Eso se demostró en la sprint, porque apretó, y ganó cuatro posiciones para salir hoy en la tercera posición. Y hoy, en los primeros metros, se comió a Leclerc en la salida, y ya se colocó segundo. A partir de ahí, se aferró a esa posición, y por mucho que Leclerc se acercara, él apretaba y se alejaba, llegando incluso a recortarle tiempo a Max Verstappen con el neumático intermedio antes de tener una pequeña salida de pista. Con neumáticos de seco, forzó al final el error de un Charles Leclerc, que no podía adelantarle de ninguna manera, y aseguró un doblete para una Red Bull, que tras tantos problemas de fiabilidad, estaba bastante necesitada de puntos. Y el ganador, sobrado, con el brazo por fuera de la ventanilla, fue Max Verstappen. El neerlandés obtiene su segunda victoria de la temporada, en la segunda carrera que ha podido terminar este año, si no contamos, por supuesto, la carrera del sprint, aunque ésta también la ha ganado. Salía desde la pole, tras luchar con Charles Leclerc, como digo, en la carrera del sprint, y no tuvo rival en ningún momento de la carrera de hoy. Lideró todas las vueltas de la carrera, y sale de Imola con todos los puntos posibles, porque en la carrera sprint obtuvo 8 puntos, hoy se ha llevado el puntito por la vuelta rápida, y también esos 25 puntazos más, al cruzar primero la línea de meta, chimpum, tracatrá, se acabó la carrera. Victoria incontestable para el equipo Red Bull, que vuelve a sonreír, tras un arranque de temporada mucho peor de lo esperado, con esos problemas de fiabilidad. La verdad es que la carrera ha sido bastante floja, porque esperábamos que volviera a llover durante la carrera, y no ha caído ni una gota. Y la verdad es que el año pasado, con las mismas condiciones de lluvia, y después la pista secándose, pasaron muchas más cosas que este año, y eso que el año pasado, los coches eran mucho más tanques. Mis pilotos del día son Max Verstappen, Checo Pérez, y Joe Russell, con mención de honor, para Yuki Sunoda y Sebastian Vettel, y la colleja de oro va para Charles Leclerc, pero bueno, como estas cosas también pasan luchando por un mundial, también la colleja de oro va para Lewis Hamilton. Y la nota, pues eso, le voy a poner un 6, porque creo que fue mejor que Australia, pero he quedado más decepcionado que en Australia, porque simplemente me he quedado esperando y esperando una lluvia, que no ha llegado ningún momento. Y teniendo en cuenta, que después de las paradas en boxes, nadie se ha adelantado, solamente Sunoda algo, y Leclerc después con el problema que ha tenido, pues sí, ha sido precisamente la mejor carrera de la historia. Próxima cita dentro de dos semanas, con el primer gran premio de Miami, horario americano, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.